Cuatro tendencias en trajes de baño 2023. La primera, super volúmenes, maximizalo, llévalo al extremo. La segunda, barbicore, es estilo bien girly, bien enrosado o en tonos así muy muñeca, que se está usando un montón. La tercera, vuelve el sostén tipo bandeau, bien recto. Y la cuarta, las triquinis. Si querés saber exactamente cómo usar cada una de estas según tu tipo de cuerpo y estilo, te espero en mi canal de YouTube.